Saludos, buenas tardes. Nuevamente le damos la bienvenida a otro webinar del Consorcio HEDS. Estamos muy contentos de que estén hoy con nosotros. Para los que no me conocen, mi nombre es Yubelkis Montalvo, directora del Consorcio HEDS, y es para mí un placer poder coordinar junto a nuestro equipo, a Yelix Acastro, nuestra ayudante ejecutiva, y hoy tenemos el placer de tener al profesor Rolando Méndez Fernández, uno de nuestros colaboradores, él es el director institucional de servicios académicos y estudiantiles en línea de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Hoy él nos va a estar trayendo el tema de estrategias para crear ambientes virtuales de aprendizajes accesibles e inclusivos, y como saben, siempre agradecemos la valiosa colaboración de nuestros colaboradores, en este caso del profesor Rolando Méndez, porque como él, nuestro objetivo principal con estos webinars es brindar especial apoyo a las instituciones miembros como parte de la misión que HEDS tiene de promover la tecnología en la educación. Durante este webinar, los docentes y líderes educativos que se conectan podrán conocer las teorías y prácticas que propician la accesibilidad y la inclusión en los ambientes virtuales de aprendizaje, que es un tema que entendemos muy pertinente específicamente ahora en este nuevo escenario que nos ha tocado vivir por el tema de la pandemia del COVID-19. Hoy, como estuve hablando antes, ¿verdad?, de que empezara la grabación, tenemos más de 300 participantes registrados, que son de más de nuestras 15 instituciones, tanto miembros de HEDS en Puerto Rico como otras instituciones a las que siempre invitamos. También tenemos de escuelas superior y privadas, ¿verdad?, escuelas públicas, mejor dicho, y privadas de Puerto Rico, y también tenemos algunos colegas de Estados Unidos, específicamente en Florida, y en Nueva York tenemos a uno, a algunos conectados de Hostos Community College, que es una de nuestras instituciones fundadoras de HEDS. También tenemos participantes de organizaciones como Internet Society, los Centros Sor y Solina Ferrer en esta ocasión, y Aspira de Puerto Rico, así que le damos la más bienvenida a todos, y confiamos que este webinar sea de gran beneficio para todos. Antes de comenzar, los invitamos a usar el chat, que ya, como ven, está activo, para escribir sus dudas o preguntas, esas, déjenlas para el final, por favor, para que no se nos pierdan y no se nos quede ninguna. Y también es nuestro, ya que nuestro interés es aclarar sus dudas sobre este tema, ¿verdad?, a cabalidad, en lo que sea posible, por nuestros recursos. También, por favor, mantener los micrófonos en silencio, ya que estamos grabando, para el beneficio de los que no puedan conectarse en vivo, y también para su referencia, si quieren volver a escuchar la grabación, va a estar disponible, les voy a enseñar rapidito, aquí en esta página, aquí en esta página de Heads, primero que nada les quiero comentar que tenemos en el área, cuando va al homepage, de Heads.org, luego de las noticias, va a ver el área de Next Events, y hoy, alguien tiene micrófono y me está haciendo feedback, si lo pueden poner en mute, se lo agradezco. Vamos a tener el próximo evento, este es el que estamos dando hoy, mañana, les adelanto que nuestro Student Leadership Showcase, en términos de registro, ha superado nuestras expectativas, tenemos más de 700 estudiantes registrados, así que esperamos que el evento sea un éxito, ustedes están también invitados a participar, si les interesa, simplemente entran aquí y se registran para recibir el enlace, este va a ser vía Zoom, ya que queremos hacerlo lo más accesible posible para nuestros estudiantes, y luego vamos a tener otros webinars, este es enfocado a estudiantes también, de How to Start a Business in a Crisis, y el próximo que tenemos para facultad, es el webinar en español, cómo recuperar la continuidad académica ante alguna crisis, el rol de las tecnologías educativas, y vamos a tener nuevamente a la profesora Berta Alicia Saldívar, del Tecnológico de Monterrey, así que pueden entrar, va a ser el 2 de octubre, viernes, a las 3 de la tarde, hora de Puerto Rico, de 3 a 4, como siempre, por Blackboard Collaborates, y aquí siguen, aquí están mezclados, tanto los webinars que son para estudiantes, como los de facultad, así que les invitamos a que vayan, y se registren, y aquí en Our Services, en la parte de webinars en español, por ejemplo, el de hoy, cuando se termine el evento y se grabe, van a encontrarlo, un momentito, porque el internet está un poquito rezagado, aquí en webinar en español, como saben, aquí está la descripción del de hoy, y el registro, y aquí abajo están las instrucciones, para recibir el certificado de participación, tienen un periodo, a partir de hoy, de 7 días, para escribirnos su email, un email, a info.heds.org, aquí lo dice clarito, con su nombre completo, la fecha y el título del webinar, y si adicional al certificado de participación, le interesa recibir certificado de educación continua, estos webinars de este semestre, tenemos una alianza con la oficina de educación continua, de la Inter, oficina central, así que pueden aquí, se lo pueden enviar la información a Mercedes Alvarado, aquí está el email, pueden llamar si tienen alguna duda, y aquí están las instrucciones, para hacer el pago por Facebook, de los 5 dólares, ¿ok? Luego de que ven todo esto, lo que está para este semestre, en los pasados webinars, si se fijan, el que dimos, el último, podcast como herramienta de aprendizaje, tenemos el link aquí para la grabación, y también tenemos la presentación, que el profesor Bernabé Soto nos facilitó, y pueden descargarla para su referencia, de igual manera, el de hoy, va a tener su título, y va a tener entonces también, el link en este mismo sitio, los de inglés, pues los pueden encontrar, en our services, aquí en webinars in English, ¿ok? Así que, eso es todo lo que quería comentarles, sobre, ¿verdad? Los anuncios, Rolando, si quieres, puedes ir subiendo tu presentación, como les comenté, ya mañana tenemos este evento para estudiantes, a partir de las 10 de la mañana, así que, gracias por su apoyo, por ayudarnos a promoverlo, el Zoom que tenemos, tenemos licencias, cada mil personas conectadas, a la misma vez, así que, tienen espacio para entrar, si les interesa, el tema, los oradores que vamos a tener invitados, son Stephanie Pérez, de UAGM, ella es una estudiante, de la universidad, de la universidad, ay Dios mío, Ana Gméndez, Dios mío, se me ha olvidado el nombre, disculpen, campus de Gurabo, y ella nos va a hablar, sobre el tema, de la importancia de los internados, durante la vida universitaria, y tendremos al doctor Joe Díaz, con el tema, ser, hacer, y tener, cómo montar, mi proyecto de vida, así que, nuevamente, gracias por su apoyo, y les invitamos, si quieren participar, junto a los estudiantes, de estos dos interesantes temas, por último, o antes, mejor dicho, antes de prepararnos, para comenzar, para nuestro, comenzar nuestro webinar, de hoy, quiero presentar, formalmente, a nuestro invitado, y colaborador, con un resumen breve, del extenso trabajo, el hiperitaje, del profesor, Rolando Méndez Fernández, él es catedrático, asociado, de gerencia, y comunicaciones, directo, institucional, perdón, de servicios académicos, y estudiantiles, en línea, en la Universidad Interamericana, de Puerto Rico, donde gestiona, asuntos relacionados, a la capacitación, de la facultad, en línea, el desarrollo, instruccional, de cursos en línea, y el cumplimiento, académico, en la gestión, de la educación, a distancia, ha liderado, varios proyectos, dirigidos, a fomentar, la alfabetización, informacional, la accesibilidad, y la inclusión, en la educación, a distancia, sus especialidades, o áreas de interés, incluyen, la diversidad, e inclusión, que es el tema, que vamos a estar tratando hoy, la accesibilidad, la comunicación, organizacional, el liderazgo, de equipos creativos, virtuales, y transdisciplinarios, la gerencia, de programas, en línea, el desarrollo, organizacional, la capacitación, y el desarrollo, del talento humano, y los programas, de responsabilidad, social, ahora sí, dejo con ustedes, al profesor, Rolando Méndez, muchas gracias, Rolando, nuevamente, por tu valiosa, colaboración hoy, y, ya saben, que el chat, está activado, para cualquier duda, o pregunta, con mucho gusto, así que adelante, Rolando. Gracias, Yubelki, gracias a Ed, por la invitación, quiero confirmar, que pueden ver, la presentación, en pantalla, una presentación, blanco y negro, con el título, de la, de la conferencia, de hoy, bien, voy a dejar, la cámara, unos minutitos, para que puedan ver, luego continúo, para optimizar, lo que es, el uso del ancho de banda, de la, de la red, ¿verdad? que estoy utilizando, y básicamente, hoy vamos a estar hablando, de lo que son, algunas estrategias, ¿verdad? porque la inclusión, y la accesibilidad, son temas muy abarcadores, muy complejos, en términos, de lo que aplica, educación en línea, y un par de las cosas, que vamos a poder, estar haciendo, al final, durante este taller, es para definir, los conceptos relacionados, a la accesibilidad, la inclusión, y el diseño universal, dentro del contexto, de la educación a distancia, porque tiene aplicaciones, distintas, integrar, herramientas y conceptos, de la UDL, en los cursos, ¿verdad? y los servicios, que ofrece la institución, y valorar, la importancia, la accesibilidad, no solamente, como un asunto, de cumplimiento, sino como un asunto, de responsabilidad, social, con nuestros estudiantes, y las comunidades, que servimos. Siempre que, este tema, ¿verdad? me gusta hacer, una advertencia, o un disclaimer, de que el camino, hacia la inclusión, en primer lugar, es reflexivo, porque debemos estar, en un proceso, de reflexión continua, para nosotros saber, en dónde estamos, poder identificar, ciertamente, qué hemos hecho, qué nos falta por hacer, y a la misma vez, para poder, mientras vamos, el proceso, poder identificar, qué ha funcionado, qué no, qué hay que mejorar, entre otras cosas, así que, es un proceso reflexivo, es un proceso complejo, no es algo, de que usted toma, este taller ya, o esta conferencia, y automáticamente, tiene la, la fórmula mágica, para la accesibilidad, la inclusión, en los cursos, especialmente, en la virtualidad, es continuo, porque no va a ser, como dirían, one shot, ¿verdad? no es de un solo intento, no que entramos, y hicimos algo, y no hay que hacer nada, sino que hay que estar haciendo, ¿verdad? ajustes, a lo largo del camino, es transdisciplinario, y es porque, y colaborativo, porque requiere, la mirada, de muchas disciplinas, especialmente, programación de computadora, diseño gráfico, pedagogía, la parte de, de arquitectura, incluso, cuando estamos trabajando, la parte presencial, el diseño de servicios, entre otras, y, nosotros solo, no lo vamos a poder hacer, tenemos que contar, con, distintas personas, que nos van a ayudar, en el proceso, y toma tiempo, práctica, y esfuerzo, realmente, no es algo, que vamos a hacer, y de la noche a la mañana, ¿verdad? ya tenemos un salón, súper inclusivo, son pequeños pasos, que vamos tomando, y vamos, y estrategias, que vamos integrando, y, para poder llegar, hacia él, y es un poco, para traernos, a la realidad, de lo que es, esto, y para no, hacernos falsas expectativas, y tampoco frustrarnos, porque sabemos, que, en el proceso, podemos frustrarnos, de que no, no estamos, abarcando, todas las necesidades, de nuestros estudiantes, y es poco a poco, cómo vamos logrando esto, teniendo esa mente, ¿verdad? me gusta hablar, del contexto legal, de la accesibilidad, hay dos contextos, que hay que ver, que es el contexto legal, y el contexto social, en cuanto al contexto legal, de la accesibilidad, tenemos varias leyes, ¿verdad? que, que inciden, en lo que las instituciones, de educación secundaria, secundaria, deben hacer, para, con la accesibilidad, está, la Rehabilitation Act, la sección 504, la ley antidiscrimin, de Puerto Rico, el American with Disabilities Act, que es el, que muchos de nosotros, conocemos, la sección 508, y en Puerto Rico, la Carta de Derecho, Personas con Impedimento, y, en esencia, ¿verdad? porque yo no soy abogado, estas leyes, lo que buscan, ¿verdad? es eliminar, las barreras físicas, tecnológicas, comunicacionales, y de actitudes, en un, escenario, ideal, para, los estudiantes, y las personas, que servimos, especialmente, en el contexto, de instituciones, postsecundaria, entonces, en cuanto al contexto, sobre un millón, de personas, en el mundo, vive con alguna discapacidad, y, 40% de las personas, con discapacidad, no tiene la asistencia, adecuada, para realizar sus actividades, rutinarias, actividades que, a otras personas, las pueden hacer, con mínimo esfuerzo, y el 70% de los adultos, en los Estados Unidos, y esta es una cifra, de World Health Organization, de hace dos años, y la más que tienen, publicada, ¿verdad? depende de sus familiares, y amigos, para realizar sus actividades, rutinarias, y esto es un poco, para centrarnos, en algunos aspectos, que están relacionados, a la accesibilidad, posiblemente, ustedes, en su sala, virtuales, o en los distintos servicios, que ustedes ofrecen, en las universidades, o en las instituciones, donde ustedes trabajan, han tenido algún, contacto, ¿verdad? con la realidad, de la accesibilidad, y entonces, ahí es que nos lleva, a lo que estamos trabajando, y en esencia, ¿qué es la accesibilidad? es la misma oportunidad, para adquirir la información, participar en las interacciones, disfrutar de los mismos servicios, con una persona, que no tiene discapacidad, de una manera, efectiva, en primer lugar, equitativa, integrada, independiente, esas cuatro palabras, son bien importantes, esas cuatro adjetivos, efectiva, equitativa, integrada, independiente, y hablamos de accesibilidad, y accesibilidad, viene siendo, una acción proactiva, por parte de los instructores, y por parte de las instituciones, de educación superior, porque ocurre, antes de la instrucción, contrario a lo cómodo razonable, que es el con el que estamos nosotros, muy familiarizados, ¿verdad? que nos llega alguna hoja, alguna comunicación, de la oficina, que transmite estos servicios, en la institución, y nos dice, cuáles son las alternativas, que nosotros tenemos que, trabajar dentro del salón de clases, entonces, la accesibilidad, lo que pretende, es ir ideando, o cambiando esa mentalidad, ¿no? de cómo vamos diseñando, estos espacios educativos, tanto presenciales, como virtuales, para que ya, tomen en consideración, la variabilidad, de las personas, que van a estar, en esas aulas virtuales, esto se hace antes, por lo tanto, podemos abarcar, quizás un poquito más, que reaccionando, y atendiendo, una situación particular, de un estudiante, o un estudiante, entonces, siempre, ¿por qué la accesibilidad? ¿por qué es importante? cuando uno está, en un adiestramiento, sobre la accesibilidad, siempre pueden tomar dos vías, la vía, ¿verdad? legal, y la vía, social, de la responsabilidad, de ese, ese sentimiento, o este compromiso, que tenemos, los educadores del país, lograr, que, llegar a nuestros distintos, estudiantes, a las distintas poblaciones, que servimos, en este caso, son videos, de siete minutos, el próximo, es de diez minutos, no los voy a colocar, porque obviamente, toman parte, de lo que es, el video, el adiestramiento, pero el primero, que se llama, Web Accessibility Perspectives, Compilation of Ten Topics and Videos, un video, del Web Accessibility Initiative, el del, World Wide Consortium, World Wide Consortium, perdón, que habla y presenta, pues las distintas barreras, que uno puede encontrar, en los materiales, ¿no? En los contenidos digitales, y no necesariamente, porque uno tenga, alguna discapacidad, sino que también, es por el contexto, en donde estamos, situados, entre otras cosas, así también, les invito, ¿verdad? que cuando tengan la oportunidad, lo busquen, está en la plataforma de videos YouTube, lo pueden buscar, por ese mismo título, que dura unos siete minutos, y entonces, eso, pueden tener una vista, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es importante la accesibilidad, especialmente, en los contextos educativos, que sería, la de, To Care and Compliance, Accessibility of Online Course Content, y en este video, del Portland Community College, nosotros vemos, la experiencia, de algunos estudiantes, que tienen alguna discapacidad, cuando están tomando, un curso en línea, y esa es parte, de lo que nosotros debemos hacer, para poder, lograr ese mindset, de accesibilidad, ese estado de la mente, es pensar, en cómo, cómo es la experiencia, de mis estudiantes, cuando están tomando, un curso conmigo, estoy yo como instructor, estoy yo como un líder, de educación superior, un administrador, o empleado, de alguna de las áreas, de una universidad, o una institución, de educación postsecundaria, estoy haciendo, lo posible, por atender, las necesidades, de las poblaciones, que yo sirvo, y es bueno, entonces, entrar en ese ejercicio, de empatía, con nuestros estudiantes, y ver cuál es el proceso, que ellos, cuál es el proceso, de recibir un servicio, de ir a la biblioteca, de hacer un proceso, de matrícula, de tomar un curso, en un salón de clases, o en un salón de clases virtual, y ciertamente, a eso le añadimos, situaciones que están ocurriendo, en el mundo, como ahora mismo, lo de la pandemia, que intensifican, o pueden aportar, o aumentar, a esa experiencia, que están viviendo, nuestros estudiantes, igual nuestros profesores, porque esto nos ha afectado a todos, y la accesibilidad, en esencia, viene a atender, ¿verdad?, varios tipos de discapacidades, que son las físicas o motrices, las visuales, las auditivas, las cognitivas neurológicas, o del aprendizaje, y las del discurso. Y esto es otro disclaimer, que me gusta hacer, que a veces pensamos, ¿verdad?, cuando estamos hablando de discapacidad, tenemos ya como que una en mente, pero hay que recordar, que hay quienes nacen con la discapacidad, y hay quienes que la quieren, en algún momento de su vida, ya sea por un accidente, por una condición, por alguna situación, y eso influye en cómo la persona ve la vida, cuáles son las destrezas que tienen, de otras cosas. También existen discapacidades, que son temporeras, que resultan de accidentes, lecciones, conclusiones, cirugía o tratamiento, ¿verdad?, que también afectan el proceso educativo, a corto, mediano o largo plazo. También tenemos algunos medicamentos, que se utilizan para tratar algunas de las discapacidades, o algunas otras enfermedades, o alguna enfermedad, perdón, también causan efectos secundarios, como visión borrosa, temblores, dificultad para concentrarse, entre otros. Así que, hay que tener eso en consideración, cuando estamos hablando, o cuando estamos pensando, sobre discapacidad. Entonces, una propuesta, ¿verdad?, teórica y práctica, porque no solamente se queda en la teoría, que nos ayuda, a poder aplicar la accesibilidad, con mucho, mayor impacto, con mayor convicción, y yo diría que hasta cierto nivel, con mayor efectividad, y no partiendo del aspecto legal, ¿verdad?, que les había dicho que estaba la vía legal, nos pueden demandar, o tenemos que cumplir, no, debe ser porque estoy preocupado, por llegar a mis estudiantes, a que logren y desarrollen esas, sus mejores capacidades, y puedan ser lo que quieren ser. Pues está el diseño universal para el aprendizaje, o el UDL, ¿verdad?, por sus siglas en inglés, y esto es un marco teórico, que se utiliza para guiar el desarrollo de entornos de aprendizaje físico, o en línea, ¿verdad?, que promueve la equidad, y que acomoda la variabilidad de los aprendices, a través de múltiples formas, o la provisión de múltiples formas de participación, de representación, y de acción, y expresión. ¿Y por qué recurrimos al UDL, o al diseño universal para el aprendizaje? Parte de los beneficios, ¿verdad?, usted puede explorar otras opciones que usted tiene, para atender el asunto de la accesibilidad, pero una de las cosas que a mí, en lo personal, me gusta, es porque se enfoca en optimizar, el contexto del proceso educativo, a veces como que nos enfocamos en, que es un asunto de un estudiante, porque a veces es el contexto, el currículo, el salón, la institución, o sea, no ve el proceso educativo como algo aislado, ocurre en un contexto, donde, que se da dentro y fuera del salón de clase. También se enfoca, ¿verdad?, y ellos hablan lo que es de, from disability to variability, ¿verdad?, y se enfoca en la variabilidad de los estudiantes, porque esto no es solamente para atender discapacidad, sino atender las distintas preferencias de nuestros estudiantes. También su fin es el desarrollo del expertise del estudiante, y no la consecución de unas metas específicas, que al finalizar el curso puedan definir correctamente los fundamentos de la gerencia, o las funciones gerenciales, o que puedan escribir correctamente un párrafo, etcétera, etcétera. Si no es que desarrollar el expertise, y lo vamos a ver en los próximos slides, ¿no? Y también procura la inclusión de los estudiantes que permanecen en el margen de la educación, y esto es bien importante. A veces el sistema educativo nuestro, en todos los niveles, pone al margen a algunos estudiantes, y es porque está conceptualizado alrededor de la estandarización y la uniformidad. ¿Verdad? Queremos tratar a todos los estudiantes como si todos los estudiantes estuvieran en el mismo nivel, tuvieran los mismos conocimientos, tuvieran las mismas destrezas, las mismas experiencias de vida, que todas entran en el proceso de lo que es el desarrollo del aprendizaje dentro y fuera de la universidad, en los distintos niveles. Y entonces, es como una manera de incluir a esa gente que a veces se queda en el margen, por esa uniformidad y por esa estandarización que utilizamos a veces en los currículos, especialmente en los currículos de profesiones que son reguladas y siguen en la línea de los estándares de algunas acreditadoras, o en esas acreditativas, entre otras. Tome en consideración también la parte de los componentes cognitivos, afectivos y estratégicos del aprendizaje, lo vamos a ver en breve, y permite diseñar experiencias, ambientes, materiales, y materiales que son flexibles, retantes y alentadores. Es que vamos a crear condiciones propicias para el aprendizaje de todos nuestros estudiantes. Y ciertamente cuando vemos esto, el porqué, el porqué es lo que está detrás de esta filosofía, de este marco, podemos entender por qué es un camino complejo para lograr esa inclusión en nuestros salones de clase. Entonces, como nota el cárcel, les he hablado del expertise, porque no estamos buscando lograr unas metas, si parte del currículo tiene unas metas, que son los objetivos que va a percibir, pero el expertise del estudiante y el expertise del estudiante se ve reflejado por diversas características o destrezas, que muchas de estas son las que conocemos como soft skills, ¿verdad? Tienen la motivación, la práctica, la reflexión, vean cómo también es importante para los que estamos diseñando los espacios educativos e inclusivos, pero también para el estudiante que está en el proceso de educación, la eficacia o el self-efficacy, la autorregulación, la autodeterminación, la función ejecutiva, lo que es la memoria, el pensamiento flexible y el autocontrol, la comprensión y la conciencia situacional. Porque también nosotros debemos propiciar que el estudiante comprenda su contexto y comprenda cómo el contexto incide en sus procesos, incluyendo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Si hay gente, ¿verdad? De la red de administración de empresas, es por decir, hay una filosofía detrás de esto del pensamiento sistémico, que es una organización, es una unidad, un grupo de personas que están afectadas o influenciadas por su ambiente y a la misma vez ellos tienen influencia sobre lo que es el ambiente. Así que, ¿cuáles son los procesos? Como les dije, el diseño universal de aprendizaje es una de las variantes de lo que se conoce como principios del diseño universal, que también se utiliza en la arquitectura y en el diseño de espacio. Y los principios del diseño universal son estos que vemos en pantalla, la equidad, que lo que significa es que provee los mismos medios para todos los usuarios y cuando no es posible provee medios equivalentes porque no siempre vamos a poder establecer los mismos para todos, a veces vamos a tener que hacer medios equivalentes. También la flexibilidad porque acomoda una variedad de preferencias y habilidades individuales y se adapta al ritmo del usuario. La intuitividad, ¿verdad? Que es fácil de comprender independientemente de los conocimientos y experiencias, lenguaje o nivel de comunicación concentración del usuario. Y esto es algo que siempre que trabajo con facultades les trato de recordar, ¿verdad? Con mis colegas de que a veces nosotros nos vamos a encontrar con la universidad de experiencia de nuestros estudiantes. No podemos partir de la premisa de que, ah, esto debió haberlo aprendido en escuela superior. No, ah, esto debió haberlo aprendido en la clase anterior. No, en el curso de computadora. hay que aprender a manejar la diversidad de los conocimientos, experiencias, del lenguaje y del nivel de concentración de cada usuario. Y que puede ser variable de acuerdo al momento histórico que estemos viviendo como ahora. Puede ser algo, ¿verdad? Que sea un poco más permanente. Disculpen. También la perceptibilidad. Utilizar diversos medios pictóricos, verbales o táctiles para presentar la información esencial y que es legible. Imagínense, en un curso de arte, de apreciación del arte, estamos trabajando con lo que son distintas épocas, ¿verdad? De las escuelas del arte y de momento no puede, un estudiante no puede apreciar porque alguna de las obras no es perceptible. Quizás por la calidad de la imagen que nosotros colocamos en el curso o quizás porque predomina en esa imagen un color el cual no es perceptible para el estudiante, entre otras cosas. También la tolerancia para el error y es que minimiza las barreras y las consecuencias adversas, ¿verdad? De acciones accidentales o no intencionadas. Permite, crea un margen para que las personas puedan equivocarse porque no todo va a funcionar y esto lo vemos en el día a día. No todo va a funcionar como lo tenemos planificado y como queremos que ocurra. Bajo esfuerzo físico y es que se puede utilizar eficiente y cómodamente y tamaño y espacio adecuado para acercamiento y uso que esto significa que pueda, se asigna un tamaño y un espacio adecuado para que una persona pueda acercarse, alcanzarlo, manipularse, independientemente de las características del usuario. Y esto, ¿verdad? Pensamos en contextos físicos porque aplica más a contextos físicos, un salón de clases, un restaurante, un centro de estudiantes, entre otras cosas, pero también aplica a cómo nosotros llevamos esto en la virtualidad, en cómo configuramos ese diseño instruccional, cómo configuramos la interfase de esa plataforma educativa que estamos utilizando y cómo colocamos los materiales y qué tipo de materiales colocamos para nuestros estudiantes. Habiendo hablado de los principios del diseño universal, vamos a ver específicamente los del diseño universal para el aprendizaje. Y previamente habíamos dicho que rependía, ¿verdad?, de lo que eran las múltiples formas de participación, las múltiples formas de representación y las múltiples formas de acción y expresión. Entonces, la participación es el porqué del aprendizaje y cómo yo veo esto. Pues mira, la pregunta que debemos hacer es cómo yo, como profesor, motivo y propicio el aprendizaje o cómo yo, como empleado de la universidad o de la institución donde trabajo, educativa donde trabajo, cómo propice un comportamiento específico que quiero, ¿no?, por parte de las personas que están allí, de los estudiantes o las poblaciones que servimos. Y esto incide mayormente en lo que son las estrategias de enseñanza y en el componente currícula de los métodos, ¿no?, ¿qué métodos utilizamos? Entonces, en el caso, les haya mencionado que el camino a la accesibilidad era transdisciplinario y es porque los principios del UDL se basan mucho en el neuroaprendizaje y la neurociencia y hablan, ¿verdad?, de las conexiones que se hacen en el cerebro cuando trabajan cosas específicas y la participación, lo que ocurre con la participación hay énfasis en las redes afectivas del cerebro. Entonces, cuando estamos trabajando con la representación, ¿verdad?, es el qué del aprendizaje y nosotros podemos preguntarnos cómo presento la información, el contenido para convertirla en conocimiento y esto nuevamente veámoslo en el contexto de un salón de clase y dentro del contexto de un servicio universitario. Tenemos ambas poblaciones aquí en la sala de hoy. Y entonces, ¿en qué parte incide esto? En el diseño instruccional mayormente. ¿En qué componente? En los materiales que utilizamos dentro del diseño instruccional. Así que el énfasis de todo lo que es la representación está en las redes de reconocimiento, ¿verdad?, del cerebro. Finalmente, está la acción y expresión que es el cómo del aprendizaje y entonces una pregunta que nos deja, ¿verdad?, entender un poquito mejor este concepto es cómo los estudiantes demuestran o evidencian lo que conocen y esto no es lo que aprendieron, es lo que conocen y lo que adquirieron, ¿verdad?, de conocimiento a lo largo del proceso y esto incide en lo que es el assessment, ¿no? Y entonces tiene el componente curricular el assessment formativo y sumativo y para efectos de lo que es el diseño universal para el aprendizaje hay un fuerte énfasis en lo que es el assessment formativo porque digamos que es un proceso iterativo y continuo porque yo voy a hacer estas actividades con mis estudiantes para ver cómo van interactuando con estos elementos o materiales didácticos que he colocado, cómo van reaccionando a estrategias de enseñanza y así puedo hacer ajustes a lo largo del camino para proficiar un mejor ambiente de aprendizaje. Entonces, en este espacio, ¿verdad?, en lo que es la acción y expresión se enfoca en las redes estratégicas en el cerebro, que es la organización, la planificación, la consecuencia de las metas, entre otras. Entonces, ¿verdad?, ya fuimos sobre los componentes teóricos del UDI, cómo lo llevamos a algo más práctico, cómo vemos múltiples formas de participación, de representación, de acción y de expresión en acciones tangibles que podemos adoptar en nuestras trincheras. En primer lugar, para proveer múltiples formas de participación, optimicemos la preferencia y la autonomía, ¿verdad?, del estudiante para alcanzar los objetivos. Esto, en otras palabras, es decir, y vean el cambio de mentalidad que esto requiere. Yo quiero que los estudiantes vamos a hacer una visita al museo y en esta visita del museo vamos a trabajar unos principios del diseño o de los elementos del diseño y entonces los estudiantes pueden hacer varias cosas. Pueden seguir una ruta tradicional que es la que establece el museo, pueden hacer una ruta que puede ser por los exponentes de diversos movimientos o puede ser una ruta libre y entonces hay unas guías que llevan, ¿verdad?, a cada uno de los estudiantes en esos procesos particulares y el estudiante decide cómo es que va a alcanzar esos objetivos que se han establecido para esa visita al museo. También variar los formatos de los contenidos, las técnicas de assessment, los time frames o los espacios de tiempo para completar las actividades y las herramientas para participar en el curso. Un ejemplo de variar formato es que tengamos no solo texto sino que incluyamos presentación, que incluyamos audio, que incluyamos también video y que hagamos un combinado y que a veces hay universidades que adoptan los tres, tener los formatos para que el estudiante escoja cuál es el más que le gusta en términos o cuál es su preferencia en términos de la adquisición del conocimiento. También, cómo vamos a evaluar. Esto puede implicar que yo le permita a los estudiantes que esta es la nota que usted tiene que, estas son las actividades que usted tiene que completar. Y puede hacer un, hacerlo a través de pruebas cortas o de exámenes o puede hacerlo a través de trabajos escritos o de presentaciones orales sobre los temas. ¿Verdad? Y estamos dando esas múltiples formas de participación. Y entonces, igual, en un ejemplo más específico, si yo tengo foros de discusión en un curso en línea, pues yo puedo darle las opciones como dice, por ejemplo, el semestre pasado con mis estudiantes que puedes participar asincrónicamente contestando estas preguntas o participas en unas que hacemos sincrónicas, ¿verdad? Sincrónicamente donde vamos a estar dialogando sobre el tema y usted va a estar interviniendo cada cierto tiempo para establecer su punto. Y vamos a lograr lo mismo, dialogar sobre el tema, lograr esos objetivos, pero tenemos distintas formas de hacerlo. Múltiples formas de participación. También fomentando un clima de inclusión y apoyo. Y esto es tan sencillo como nosotros nos comunicamos en la manera en que nosotros escribimos, ¿verdad? Nosotros cuando estamos trabajando en entornos virtuales, específicamente este semestre o este término que está en curso, mucha de la comunicación es escrita. Entonces, la comunicación escrita es muy buena, pero también se presta para mucha mala interpretación a veces. Piense las veces que usted ha recibido un mensaje de texto y usted le atribuye un tono o una intención particular que no necesariamente fue la que el emisor tenía intencionada. Así que hay que estar pensando en cómo, qué palabras nosotros utilizamos, qué acercamiento, ¿verdad? Cómo nosotros construimos esas oraciones, cómo nosotros, qué lenguaje nosotros utilizamos con nuestros estudiantes. Y esto es un, y digo que es uno de los errores nuestros como educadores. A veces nos gusta alergar todos estos grados que tenemos, estas certificaciones, todas estas preparaciones, pero hay que, al final del día, lo más importante es lograr comunicar lo que sabemos a nuestros estudiantes y ayudarlos en ese proceso. Y no necesariamente el soltar muchísimas palabras que son elocuentes, complejas, va a ayudar en ese proceso. Así que hay que ver el lenguaje que utilizamos, el tono que utilizamos, entre otras cosas. También minimizar las amenazas y los distractores. Esto, por ejemplo, no sé si recuerdan cuando salió la herramienta Prezi y todo el mundo decía ya el PowerPoint es una cosa anticuada, vamos al Prezi porque lo que hace es lograr que la clase sea más dinámica. Y en momentos, ¿verdad? Prezi, si no la conocen, una herramienta de presentaciones que era muy dinámica y seguía caminos y acercaba y alejaba y sin embargo, ese tipo de tecnología podría ser una amenaza, podría ser un distractor para algunos estudiantes. Quizás para una persona que tiene déficit de atención, ¿verdad? Podría ser un distractor el tener que estar pendiente a tantos cambios en las diapositivas o una persona que quizás tenga algún problema de movilidad pueda tener problemas para manipular la presentación. Si no tira un mouse, por ejemplo, o si su computadora está configurada para hacerlo correctamente. Entonces, también es bueno crear rutinas, calendarios y planes de trabajo para anticipar y facilitar las transiciones. Esto es una práctica, ¿verdad? Que suele recomendarse en los cursos en línea es crear un plan de trabajo para el curso porque estamos trabajando con lo que es autónomo. Pero, ¿qué hacemos con estos cursos remotos? Pues, mira, utilizar planes, utilizar calendarios. Lo que me ayudó a ser mejor profesor en la presencialidad fue ofrecer cursos en línea porque me tenía que preparar y estructurar la experiencia con mucho mayor detalle y uno, claro, reaccionaba a las cosas que ocurrían en el día a día pero ya el estudiante tenía un mapa de lo que iba a ocurrir a lo largo del semestre, ¿verdad? Y eso también ayuda a que en caso de que haya sido una transición sea fácil que el estudiante pueda retomar dónde se quedó o entonces sea más fácil reorganizar lo que falta. A veces simplemente damos un prontuario, decimos que esto es lo que va a ocurrir pero entonces no damos ese seguimiento de, mira, esta semana vamos a cubrir estos temas y estas actividades son las que van a ayudarnos a confirmar que en efecto usted aprendió sobre estos temas. Entonces, es también crear una cohesión, ¿verdad? Una integración entre todos los elementos del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, hablamos de las múltiples formas de participación, ¿cómo logramos las múltiples formas de representación? Creando e integrando materiales didácticos flexibles y accesibles y vamos a ver unas guías para poder crear materiales didácticos flexibles y accesibles, ¿no? En breve. Creando e integrando multimedios didácticos que tengan subtítulos, lo que se conoce como captions o transcripciones. ¿Nos gusta usar videos de YouTube? Excelente. O de Vimeo, ¿verdad? O algún otro recurso que nos guste, que tiene videos porque, pues, ayuda al estudiante, es más aparativo para ellos, pero asegurémonos, Que tenga captions y no necesariamente porque puede ser alguien que no sea sordo o solo parcial, sino una persona que de momento está en una, en un carro o un vehículo de un lado a otro y no puede utilizar sus audífonos y tiene que acceder al material, ¿cómo puede seguir el tema, verdad, de ese video? Y entre otras cosas, que es para, dependiendo, hay personas que, pues, está bien, lo puede dejar como fondo, ¿verdad? A veces cuando ponemos alguna película en la televisión o alguna serie como de fondo, mientras leemos y podemos hacer lo mismo, yo quiero leer para confirmar que estoy entendiendo correctamente, también a veces ayuda en caso de que un video no tenga una buena calidad de sonido y no se puede entender correctamente, igual si fuese un asunto que fuese en otro idioma y el estudiante no necesariamente tiene un dominio pleno del otro idioma del video o del idioma del video, pues, también puede ayudar a buscar y a la misma vez también poder traducir entre otras cosas. Así que busque integrar ese tipo de multimedia. También utilizar análogos visuales como emoticons, símbolos, imágenes para representar lo que es énfasis y prosodia, ¿verdad? Y aquí me alegra ver que vi a la colega Yasmin Cruz porque ella hablaba en una conferencia que dio a la facultad interamericana recientemente sobre cómo ella lo hacía en sus cursos de literatura y cursos de redacción, ¿verdad? que ella ofrece y cómo ella utilizaba su avatar y entre otras cosas y utilizaba emoticons y memes y todo eso y esto a veces nos ayuda a establecer análogos con nuestros estudiantes y más cuando estamos trabajando con generaciones que básicamente usted ve un intercambio de mensajes de texto entre ellos dos o tres letras que juntas no hacen una palabra para nosotros, ¿verdad? Pero para ellos sí y con algunas cuatro o cinco emoticons que significan toda una oración completa, ¿verdad? entonces también provee equivalencias visuales o táctiles para los sonidos siempre y cuando sea posible porque en algunas situaciones pues va a ser un poquito ¿verdad? en un curso de línea como yo puedo darle una representación táctil para un sonido esto ya quizás más en la parte física de un salón de clase pero es sencillo también provee descripciones escritas o habladas para las imágenes las gráficas los videos y las animaciones a veces cometemos el error que nos gusta insertar gráficas y pretendemos que nuestros estudiantes saben cómo se lee esa gráfica y a qué corresponde cada cosa, ¿no? y que van a tienen esa alfabetización de lectura numérica, ¿verdad? y de todo lo que tiene que ver la presentación de información de datos así que es bien importante incluir esas descripciones que nos ayudan a entender esa gráfica esa imagen que nosotros estamos incluyendo y esas animaciones esto es lo que se conoce como el alternate text y es bien importante que lo incluyamos en aquellas imágenes gráficas o tablas o videos que son, ¿verdad? parte del contenido si son decorativas no necesariamente hay que estar escribiendo ese alternate text se puede marcar como decorativa y es decir estoy incluyendo esa hoja porque es decorativa pero igual podemos decir hoja para poder crear ese análogo ¿verdad? de lo que es la representación una hoja habiendo visto las múltiples formas ¿verdad? de representación nos movemos a las múltiples formas de acción y expresión y esto o cosas que puedo hacer es proveer alternativas en los requisitos de tiempo, velocidad y respuesta requerida para interaccionar con los materiales instruccionales entonces a mí me da un poco de risa porque a veces queremos en este proceso la virtualidad sabemos que es un proceso que no es muy sencillo para todos ¿no? y que fue abrupto y entonces cómo se ha dado en términos de cómo nos acostumbramos a una nueva realidad cuando quizás previamente no tuvimos ningún tipo de experiencia con ella entonces quiero traducir esas prácticas que tenemos para el contexto presencial moverlas a la virtualidad por ejemplo como mi curso es remoto y tengo unas horas específicas yo quiero que los estudiantes entreguen la asignación durante la hora que nos estamos reuniendo por Collaborate por el Teams por el Zoom o que tomen el examen durante ese periodo miren estamos viviendo una situación compleja es proveer alternativas en los requisitos de tiempo cuánto tiempo ¿verdad? voy a darle para acceder a una presentación y esto otras cosas que hay que tomar en consideración el sistema robusto ¿verdad? de nuestro país en términos de la electricidad las conexiones de acceso al internet entre otras cosas y hay que tomar en consideración el establecer estos requisitos de tiempo alternativa y la velocidad de la respuesta nos ayuda a que los estudiantes puedan establecer e interactuar con los materiales instruccionales a su tiempo y no es que tengamos un curso abierto masivo ¿verdad? que puedes en tu tiempo y tú completas porque hay unas fechas que hay que seguir pero dentro de esas fechas ¿cuánto tiempo le puedo dedicar a cada uno de los temas? y ustedes como especialistas en sus respectivas áreas pueden determinar y decir miren vamos a ver esto yo quizás tome una semana o dos semanas dependiendo de la complejidad a veces ¿verdad? asumimos y este es el error que cometemos mucho nosotros a veces nos ponemos a enseñar como nos enseñaron a nosotros si a mí me enseñaron a utilizar estudios de caso estudios de caso es lo que yo lo di a mis estudiantes pero entonces no me tomo el tiempo para ver si mis estudiantes saben en efecto número uno hacer una lectura de un caso interpretarlo correctamente para poder hacer las reacciones que requiere y segundo si eso realmente ayuda a seguir esos objetivos y eso es lo que viene también con lo del diseño instruccional que hablábamos anteriormente entonces diseñé también para la integración de tecnologías de apoyo cuando hay personas que utilicen tecnologías auxiliares ¿verdad? como lectores de pantalla como los zooms navegación a través del teclado entre otras cosas y entonces finalmente integrar tecnología flexible y accesible en estos momentos queremos hacerlo lo más interactivo para nuestros estudiantes pero a veces en la interacción llegamos a esa exclusión y ese envío al margen porque hay muchas de estas tecnologías que no son flexibles y accesibles y flexibles y accesibles que pueda ser por ejemplo utilizado por una tecnología de apoyo una tecnología auxiliar o assistive technology o que entonces no me permita utilice flash que no es muy ¿verdad? no es accesible del todo o esté basada en una programación que no sea accesible para nuestros estudiantes así que es bien importante también tener esto en consideración y es múltiples formas de acción ¿cómo dejamos cómo ¿verdad? ¿qué cosas podemos hacer para que el estudiante pueda adquirir ese conocimiento y nos pueda demostrar cómo qué conocimiento posee y cuánto ha adquirido a lo largo del proceso cuánto expertise ha desarrollado a lo largo del proceso entonces una ¿verdad? me incluí unas aplicaciones específicas de materia no tengo de todas aquí en esta presentación pero por ejemplo en la matemática pues tratar de configurar las ecuaciones con el Markup Language de MathML o crearla como imágenes con Alternate Text precisamente porque si estamos utilizando una tecnología auxiliar pues entonces hay que ver que puedan entonces leer esa imagen imagínense un examen de matemática entonces no me lee correctamente la ecuación que está como una imagen pues entonces el estudiante va a tener problemas para contestar verificar los símbolos técnicos sean legibles por los lectores de pantalla incluir descripciones largas en imágenes complejas imágenes verdad de las ecuaciones de las gráficas tablas entre otras cuando estamos utilizando tablas donde tenemos varios datos utilizar el pacto en lugar de los colores para diferenciar los valores porque recordemos que no todo el mundo puede percibir todos los colores y esto a veces pues hay personas que ni saben que no pueden percibir un color para que vea la complejidad del asunto también incluyen cabezados o captions y resúmenes y evite el uso de gifs y las animaciones porque ciertamente a veces no es que se den necesidad es que se convierten en distractores para unos estudiantes recuerdo uno de estos adiestramientos que estaba participando que tuvimos que pasar por el proceso de empatía yo tenía que tomar un curso en línea como si tuviera deficiencia de atención e hiperactividad entonces tenía que que estaba un poco de una forma exagerada pero para que pudiera entender cómo sería tener la la todas estos múltiples distractores en un curso yo tenía que por un lado hacer la lectura de un párrafo para contestar una prueba corta pero al otro lado tenía que estar manipulando un muñequito que se movía de lado a lado y verificando que no atrapara todas las bombas que estaban cayendo pero ahí es como que a dónde me dirijo entonces brinco del texto a la acción texto, acción texto, acción y eso también hay que pensarlo en términos de cuando estamos dando las clases asincrónicas cómo estamos presentando el material que no estemos usando una forma organizada lógica secuencial que estemos brincando de un tema a otro y nos ayudemos a los estudiantes en la transición de un tema a otro en términos del aprendizaje de idiomas inglés, español entre otros es bien importante que se enseñen los sistemas de sonido del lenguaje también vincular las estructuras gramaticales con los idiomas nativos de los estudiantes y esto es pues si estamos trabajando con estudiantes que vienen de otras culturas y utilizan verdad o tienen otro idioma utilizar métodos y técnicas auditivas visuales y kinésicas que es el método Orson-Gillingham los que son de esta disciplina les recomiendo que lean hay muchas lecturas bien interesantes sobre este método moderar el ritmo de la instrucción y la adquisición de vocabulario recuerden que aunque tengamos una palabra vocabulario sencilla que podemos pensar que son pues todo el mundo debe conocerlas pero hay gente que recuerden que tenemos distintos niveles de conocimientos previos esto también puede verse a las experiencias de vida que ha tenido un estudiante o un estudiante así que es moderar ese ritmo de la instrucción y la adquisición de vocabulario como lo vamos haciendo de forma gradual y que quizás tomen en consideración estos que no tienen ese conocimiento pero también sea lo suficientemente retante para aquellos que ya sí lo tienen y vemos ahí todo lo complejo del asunto ¿no? también incluye el aprendizaje de vocabulario académico y esto las colegas Isla Quintana y Matilde García que han trabajado mucho el tema de lo que es la alfabetización académica ¿verdad? lo hablaban hay que enseñarle como nosotros como profesores aprender el vocabulario académico y el vocabulario de nuestras respectivas disciplinas que es muy es muy distinto quizás al que se utiliza de la de la de la del diario vivir también crear ending charts ¿verdad? para los sustantivos y adjetivos que permita visualizar patrones del lenguaje porque quizás se le haga difícil de alguna manera pues mira ahí tiene una manera de identificar esos patrones en términos de la ciencia pues reforzar conceptos visualmente a través de mapas o infografías y si incluimos infografías recordemos incluir la descripción proveer handouts con información de contextualización vocabulario ejercicios de práctica y otros soportes cognitivos también proveer tiempo razonable para o adicionales para familiarizarse con los equipos de un laboratorio y para practicar la destreza de un laboratorio no podemos partir de la premisa ¿verdad? que ellos la aprendieron en la clase de química en la escuela superior en la clase de biología o en física entre otras cosas vamos a darle un tiempo razonable y unos materiales que le ayuden al estudiante lo necesite o no para familiarizarse o los equipos para practicar las destrezas del laboratorio y también para todos los conceptos que están relacionados al contenido pero también al laboratorio y entonces siempre integrar recursos programados y sitios web accesibles en todo lo que utilicemos perdona que te interrumpa pero como voy a correr el tiempo están preguntando que si existe alguna rúbrica o un checklist que incluya todos o la mayoría de los aspectos que debemos tener en cuenta al diseñar los cursos en línea María Paulina hay varias y las vamos a ver en breve que es los WCAG guidelines las dos versión 2.1 que es para los contenidos como tal pero cuando hablamos de accesibilidad trabaja solamente con contenido y cuando estamos trabajando con la inclusión pues tenemos que trabajar también con las estrategias y en cómo diseñamos el resto pero vamos a ver las de contenido en breve y las vamos a ver y van a tener los enlaces para efecto de las personas que trabajan y quizás no están enseñando en estos momentos pero están ofreciendo un servicio ¿qué pueden hacer? pues mira vamos a darle disponibilidad de opciones para solicitar servicios ya sea en persona en web teléfono email chat entre otras cosas las comunicaciones materiales y recursos accesibles en diversos formatos de nuestras distintas áreas de la oficina de consejería profesional de la oficina de consejería psicológica vida religiosa donde aplicara la de matrícula entre otras cosas otra la variedad de opciones de tiempo para el uso de los espacios y los recursos específicamente por ejemplo en biblioteca que siempre pensamos en un mismo time vamos a jugar con eso también adquisición de tecnologías y de recursos accesibles y algo que se llama voluntary product accessibility template o el BIPAT que son estos es un documento que generan es como un statement que generan las compañías para decir que están trabajando con la accesibilidad de sus productos un producto que es bastante accesible o que trabaja con la accesibilidad de productos es Microsoft Office ¿no? en la mayoría de sus herramientas también lo que está el Book Creator que es una herramienta que se utiliza mucho en las escuelas también tiene bueno el Wakelet para crear esto es un poquito más accesible que Padlet también es otro de los que se utilizan y son como esto es un imperativo mundial hay muchos que están trabajando continuamente para mejorar la accesibilidad de sus productos y también la aplicación de los principios de UD lo que estamos discutiendo en talleres y otras experiencias de formación que demos a esas poblaciones que servimos entonces hablando de contenido ¿verdad? como nosotros ¿cómo podemos tener ese checklist que nos ayuda a ver si un contenido es accesible? los contenidos accesibles son perceptibles son operables son comprensibles y son robustos y para eso están la Web Content Accessibility Guidelines del World Wide Web Consortium donde son especialistas en distintas áreas de programación diseño gráfico etcétera y se ponen de acuerdo por decir así en unas prácticas universales con respecto a la accesibilidad cuáles son esos requisitos mínimos que tienen que tener los contenidos para ser accesibles y tienen también lo bueno es que tienen unos niveles doble AA ¿verdad? como unos niveles de accesibilidad cuestión de que no necesariamente vamos a poder llevar todos nuestros contenidos a un nivel óptimo sino que también podemos llevar unos intermedios y se establece los requisitos para cada uno de ellos en términos de contenidos perceptibles ¿qué cosas puede hacer? añadir texto alternativo a todo elemento gráfico que incluya su curso de línea sea foto diagramas tablas etcétera también utilice multimedia con subtítulos y transcripciones que lo habíamos visto anteriormente utilizar altos contrastes sabemos que nos encanta compartir presentaciones que sean bien llamativos pero hay que ver que hay un alto contraste blanco sobre negro negro sobre blanco hay un contrast checker en línea que también puede ver cuán bueno es el contraste ¿verdad? entre un color y otro que utilice utilice altos contrastes precisamente para que la información sea perceptible evitar enfatizar con colores específicamente a veces nos gusta en oración predicado usar colores los colores si ahí tenemos un estudiante que no puede percibir algún color no lo va a poder ver así que es bueno que utilicemos sujeto es tal el predicado es tal el verbo es tal y podemos también hacerlo de color pero tengamos el otro medio equivalente precisamente para cuando alguien no lo puede hacer por color lo haga por la otra descripción que hay evite el uso de negrillas o el bol el de bastardillas o y tal y el de subrayados subrayados específicamente a veces nos gusta subrayar todos los conceptos importantes en el curso los temas deben recordar pero cuando un estudiante está utilizando un lector de pantalla puede interpretarse como si eso fuera un enlace un hipervínculo verdad y esto pues no debe evitarse vamos a si vamos a a enfatizar en algo lo digamos los siguientes conceptos son muy importantes por esto concepto uno concepto dos concepto tres y es una manera de irse alrededor ver no tener que usar las negrillas las bastardillas y los subrayados y también es un poco overstating lo obvio como dicen pero también dejarles saber contenidos operables es utilizar estructuras los títulos subtítulos ustedes ven en su procesador de palabras que hay unas opciones de título subtitle y entre otros utilice eso porque eso le da jerarquía al documento y así el documento sabe cuando algo es una sección nueva o cuando es parte del mismo texto así que es bien importante que usemos eso así como en el manual de estilo app hacerse el uso de títulos subtítulos entre otros para establecer la jerarquía y ese orden es muy similar en los textos igual con las presentaciones si han podido ver o se han dado cuenta en las presentaciones no uso el mismo título en ninguno de los slides no es como contenidos operables contenidos operables no contenidos operables perceptibles contenidos robustos contenidos comprensibles y es precisamente porque no se deben repetir los títulos de los slides y es para establecer esa estructura y esto también nos ayuda a organizarnos mejor en términos de cómo vamos a comunicar el mensaje y cómo lo comunicamos más efectivamente proveer suficiente tiempo para la respuesta y la interacción evitar elementos que puedan causar distracciones o provocar convulsiones o las animaciones habilitar para la navegación de distintas formas ya sea por voz mouse teclado gestos y movimiento en términos entendibles indica el idioma que está utilizando en presentación o en inglés español no sé si se recuerdan cuando puse los videos este video es en inglés tiene esta duración este video es en español es esta duración utilice lenguaje sencillo conciso y claro se recomienda que sea un nivel de sexto grado que es el nivel de literacia o alfabetización nacional provea contextos descripciones y explicaciones para todo lo que incluye y entonces contenido robusto intenta hacer pruebas de accesibilidad si usted tiene una computadora Mac la computadora Mac tiene un lector de pantalla integrado trate de navegar su curso con un lector de pantalla y entiendo que si usted se dará cuenta las cosas que usted puede mejorar en términos de ese curso igual hay muchas de estas opciones que uno utiliza en los celulares mi mamá tiene el texto aparezca mucho más grande porque no lo ve necesariamente pues eso también son formas de poder eh probar con esas tecnologías para asegurarnos que son robustos y como les dije son están las 2.1 las 2.2 supone que salgan en los próximos meses vamos a ver qué ocurre con con la situación mundial pero están trabajando en el borrador que se había sometido del 2 al 2.1 lo que cambió fue para atender el asunto de dispositivos móviles otras recomendaciones porque les dije accesibilidad se enfoca en contenido entonces vamos a enfocarnos en estrategia en como profesores asumir un rol de mentor en lugar de evaluador de aprendizaje integrar materiales didácticos divulgar los recursos y servicios que apoyen las necesidades de los estudiantes no es pensar que los estudiantes los conocen ya mira aquí hay una oficina de tutoría aquí hay una oficina de consejería entre otras cosas utilizar y fomentar el lenguaje inclusivo que pueden utilizar hay muchas guías que existen para el lenguaje inclusivo la de normas de estilo APA la de GLAD hay de otras organizaciones verdad que también ayudan al lenguaje hay un asunto también de los pronombres ahora el he him she there etcétera integrar diversas estrategias de enseñanza evalúo y incorporar elementos kinésicos paralingüísticos cronémicos y oculésicos en sus presentaciones especialmente las que está haciendo sincrónica y en las discusiones y esto para también dar el contexto de cuál es su tono cuál es el mensaje que está dando y por dónde comienzo este verdad para terminar como usted puede hacer complejo les dije pero hay cosas que podemos hacer vamos a usar Microsoft Office sin estándole un endoso hay unas herramientas que están ahí si tenemos Microsoft Office que nos pueden ayudar que se llama el Accessibility Checker que nos permite evaluar la accesibilidad de un documento que estemos trabajando y nos da recomendaciones para arreglarlo y trabajar con plantillas accesibles si usted pone accesible el PowerPoint template le va a salir usted puede dar una aplicación en vez de usar una bien pomposa de gradientes o de muchas palabras porque son discretores y son problemáticas en términos de accesibilidad capacítese en el tema usted comenzó hoy con este tema realizar ajustes sencillos en los correos electrónicos cuando vaya a escribir un correo un colega o un estudiante comience por ahí como hicimos cuando cambiaron las reglas de la Real Academia Española que empezamos a cambiar con la acentuación pues poco a poco vamos trabajando en los correos electrónicos documentos de trabajo y presentaciones y conecte con grupos y especialistas en el tema que hay muchísimos en Puerto Rico todavía no he identificado tanto hay trabajando otras partes pero la parte accesible en línea pero en Estados Unidos en Latinoamérica en Europa muchísimo en Facebook LinkedIn usted busque y perdonen por agilizar esa parte de esa última parte pero cualquier duda o pregunta esa es mi información y me gustaría si hay tiempo para atender las dudas o preguntas de la audiencia si por supuesto hay tiempo y tenemos ya te hice una de las preguntas este es el momento para que utilicen el chat así que esto se va a grabar siempre queremos grabarlo para que los que no puedan quedarse después de las 4 porque ya estamos sobre la hora pues puedan luego entrar y ver la discusión así que los que se puedan quedar pues los invitamos antes de que se nos vaya la gente quiero recordarles que los que quieran certificado de participación entren a través de enviamos su email a info arobajeds.org y nos den estos tenemos estos 7 días para recibir sus emails y luego de esos 7 días se preparan y se envían si a alguien no les ha llegado los certificados de los dos de los podcast anteriores de los webinars anteriores que se han hecho nos envían un email para verificar porque ya todos esos certificados fueron enviados está bien y tengo aquí una pregunta ya te hice la de la rúbrica y muchas gracias había una anterior de alguien de educación que dice que Microsoft Teams es la plataforma que adoptó el departamento de educación pero no cuenta con muchas opciones como plataforma ¿verdad? de aprendizaje LMS ¿qué recomendaciones puede dar sobre esto? sobre esta plataforma bueno o cómo utilizarla si tiene alguna para poner acceso de accesibilidad en ese sentido correcto yo le recomendaría ¿verdad? como Teams si tiene una parte de compartir los materiales pues empiece utilizando materiales los materiales que usted comparta con sus estudiantes pues trabaje la parte de accesibilidad ¿verdad? y suba un PowerPoint accesible suba un PDF las mismas actividades que usted vaya cuadrando para dentro de esa plataforma vaya haciendo esos ajustes también puede buscar ¿verdad? porque tienen opciones y como dije Microsoft es una de las que está trabajando activamente con el asunto de accesibilidad porque esto es un requerimiento para todas las instituciones federales instituciones educativas perdón y es un imperativo también para la tecnología así que tanto hay grupos que están haciendo pidiendo la rendición de cuentas a estas compañías para que desarrollen tecnologías accesibles y también están trabajando activamente para ello excelente entonces la doctora Anelida Pietri pregunta que al diseñar un curso ¿cómo se deben distribuir los encuentros sincronizados y los asincrónicos? ¿y cuáles actividades se podrían aplicar dentro del mismo de manera que no se sobrecargue a los estudiantes? le diría que depende del contenido ¿verdad? la naturaleza del curso si es un curso de línea versus un curso de estos remotos ¿no? yo creo que sí el primer ejercicio que debería hacer además de ver esa parte del currículo del curso como tal qué es lo que requiere y cómo es la mejor forma de llevar esos contenidos conozca a sus estudiantes haga un ejercicio para conocer quiénes son sus estudiantes cuáles son sus realidades y entonces ese ejercicio de empatía que se usa mucho en Design Thinking es bueno ¿verdad? que un estudiante sentiría pensaría haría o se preguntaría en un momento dado y espero que pues mira tengo que tener los recursos vamos a dar las opciones hacer sondeo por esto les decía que el UDL cree mucho en el asesor informativo y es porque nos permite hacer esos ajustes a lo largo del camino yo por ejemplo tengo un curso que está basado en discusiones y todas las semanas tienen que venir para una discusión siempre incluyo un foro que era como un check-up ¿verdad? que se llamaba el foro de cierre de tal módulo ¿qué fue lo más que te gustó? ¿qué fue lo menos que te gustó? ¿qué no se quedó claro? o sea ¿qué no quedó claro? ¿qué necesita explicarse mejor? porque así me deja saber mira quizás el vídeo que utilicé para explicar este concepto no es el mejor o quizás la lectura que utilicé no es la mejor o para mí sí hace sentido pero para mis alumnos no y eso nos deja saber y no se nos va ajustando para las próximas y toma tiempo ¿verdad? porque hay que leerlo hay que ver cómo lo podemos manejar y lo vamos trabajando sobre la marcha pero ya para siguientes ocasiones que ofrezcamos el curso tenemos una idea más o menos de qué ha funcionado y qué no excelente el Carlos Pategui indica que la tecnología móvil puede adaptarse al principio de lo que estamos hablando UDL y Wanda Arti indica que se exhorta a integrar el término diversidad funcional en lugar de discapacidad términos de ¿verdad? porque trabaja el tema educación especial es la recomendación no obstante los términos de accesibilidad se han enfocado en el lenguaje que utilizan las leyes ¿verdad? que es la de discapacidad no hay impedimento discapacidad entonces ¿cómo estoy trabajando? les dije que me gustaba el UDL como framework porque se enfoca en la variabilidad de los estudiantes y es para atenderlos a todos o sea no hay esa segregación sino que cada estudiante es un mundo complejo y vamos a ver cómo nosotros podemos llegar a toda esa diversidad de estudiantes que tenemos en un salón de clase pero es correcto la profesora y es lo más adecuado en términos cuando estamos trabajando pero para efectos de accesibilidad se mantiene mucho en el lenguaje de la ley ¿verdad? que quizás hay que actualizar las leyes en este sentido y cambiar el lenguaje de la ley y entonces el doctor Lopategui luego corrige que es una pregunta no que lo está no una una afirmación que es ¿cómo la tecnología móvil puede adaptarse al principio UDL? yo diría que si se utiliza como una alternativa para los estudiantes en términos de que también pudiesen participar a través de sus móviles o pues mire algo que se me ocurre de repente yo tengo el slide que le puse al principio ¿no? de de la pregunta ¿no? pues que me contestes utilizando un teléfono móvil o me contestes en clase diciéndolo verbalmente o me lo escribas en un papel y me lo sometas al final y hay formas veras una manera que tú puedes integrar el móvil en ese sentido y es la que se me viene en el momento hay muchísimas las que se me ocurre de topos más es esa en términos de cómo yo puedo integrar el móvil en una alternativa como una forma de participación para enviar también entre otras cosas igual en documentar algo nos necesita una cámara una clase de fotografía pensando pues mira cómo tú vas o en una clase como tal que tengas que hacer una presentación cómo tú vas a hacer o ese trabajo final cómo lo vas a hacer va a ser una presentación oral o puede ser un documental que tú hagas con tu cámara del teléfono móvil o puede ser también este póster científico que diseñes y lo imprimas y lo compartas o puede ser una representación ¿verdad? de la situación entre otras cosas entonces en ese sentido María Sierra indica que Microsoft Teams tiene integrado Read Out Loud y otras opciones de accesibilidad ya como tal en la plataforma todo lo demás que veo en el chat son excelentes presentaciones Rolando muy estructurada aplicada en detalles y completa gracias que aprovecho para emplazarte y preguntarte si no las puedes hacer llegar para también ponerla junto al ¿verdad? como referencia junto al enlace de la grabación si es posible en PDF por favor y entonces todos los temas gracias excelente contenido déjame ver si tengo alguna otra pregunta que está muy interesante ayúdame y me pregunté de las guías las guías son sumamente las del WCAG son sumamente técnicas o sea están diseñadas para programadores para diseñadores hay universidades que han hecho ya la interpretación de cómo esto aplica ¿verdad? en mi caso pues como tengo la formación de comunicación conozco ¿verdad? de muchos de estos conceptos pero es muy técnico el documento hay unas asociaciones y hay algunas universidades que han hecho esa traducción de esto cómo me aplica en la parte de contenido didáctico ¿no? que es un poquito más sencillo porque hay muchas que tienen que ver con el de la pantalla del website y de cosas que no necesariamente nosotros controlamos como instructores claro bueno pero pueden pedir el apoyo ¿verdad? de la área técnica de la institución para ¿verdad? para optimizar exacto esa área es un proceso transdisciplinario de las colegas de educación especial de los colegas de programación sistemas de información diseño gráfico de la gente de pedagogía de la gente también que son en números ¿verdad? de estadísticos los científicos y esto requiere que uno se familiarice con el contexto disciplinario de los profesores o sea para yo puedo hacer recomendaciones para los profesores de alto para los profesores de matemática o de alguna otra disciplina yo tengo que conocer cómo es esa disciplina qué estrategias se utilizan y entonces cuáles son las técnicas aplicables y esto es un proceso de aprendizaje tanto para el instructor como para el estudiante exacto entonces Rita pregunta pero es algo más que expliqué pero vuelvo y recalco que qué información hay que poner para solicitar el certificado tienen dos opciones enviarnos un email a infathex.org y poner el nombre título y fecha de este webinar o pueden darnos al enlace que se le envió esta mañana con la información de este webinar e indicarnos en el subject o en el contenido del email que están solicitando el certificado Rolando yo quería pedirte si puedes poner la primera slide para tomarle una foto para las redes que ahorita me voy hablando y no le puedo tomar una foto y entonces déjame ver si tengo alguna otra lo demás es gracias gracias qué bueno que se discutan estos temas que en la Pontificia Universidad Católica los profesores se han adiestrado por tres años consecutivos para aplicar el DUA en contextos presenciales y virtuales excelente Alfredo saludo nos ha enviado unos cuantos enlaces muchas gracias Alfredo sí siempre y lo demás es gracias así que nada sí el primer slide para tomarle una foto porque ahí está el título completo y está también veo que el Jenly Soriano tiene la mano arriba si quiere escribir en su no sé si es un error o si quiere escribir su comentario o activar su micrófono y si tiene alguna pregunta nos deja saber en el chat ok pues sí no la primera la primera slide Rolando es el que no quería para no practicar lo que no estoy recomendando darle rápido a los slides estaba buscando en la computadora para llegar al este mismo sí espérate que ahora me sale en el medio pues nada si hay alguna otra duda pregunta este es el momento si no nos queda solamente agradecer al profesor Rolando por su excelente presentación muy completa llena de mucha información útil un tema súper pertinente en este tiempo así que tan pronto tengamos lista la grabación Yelixa con mucho gusto la va a subir en nuestro canal de YouTube y también ese enlace se va a colocar en la misma página donde ustedes se registran abajo donde están los pasados webinars así que pueden buscarlo ahí y recuerden darnos una semana semana y media para recibir todas las solicitudes de los certificados y entonces hacérselos llegar si alguien nos ha recibido los anteriores nos puede enviar un email indicándonos ok muchas gracias excelente tarde para todos los que mañana quieran participar nuevamente del evento de estudiantes Student Leadership Showcase Taking Your Goals to the Next Level los invitamos va a estar bien interesante así que nada un placer nuevamente estar con ustedes y gracias nuevamente Rolando por tu participación y gracias a todos por su tiempo y por estar presentes en estos eventos de HEDS que tengan excelente tarde hasta pronto